muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos buenas noches buenas noches Carlos casi me lleva la correntada y ni cuenta de haber andado no sé aquí también donde yo vivo así está porque aquí en una un rinconcito donde no hace donde hace más ruido estoy sí 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 así estoy yo también que cómo se llama me tocó me tocó este cómo se llama cambiarme de audífonos porque la bulla es demasiado pero sí se escucha bien Tomás poquito más de volumen no es que ya no le puedo dar más volumen a esto hoy sí ya se escuchó sí se escucha bien raro verdad pero está cayendo una tormenta terrible sí 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 la verdad que hoy ha sido un día terrible la verdad muy bien permíteme un momento en lo que les coloco la presentación del día de hoy buenas noches Nuria hoy viene calladita viene sigilosa Sonia bienvenida y hoy Sergio estará que se nos conectará o no se nos va a conectar ahora sesión catorce ¿verdad señores? casi terminamos casi casi veamos veamos Sergio está conectado o desconectado ¿cuál de las dos será? sí me confirma si me es mi pantalla de presentación por favor buenas noches buenas noches Kelvin bienvenido hola hola buenas noches ¿me escuchan bien? sí ¿verdad? sí se escucha bien sí pero se está empezando a llover ahorita sí usted aquí también acaba de arrasar no le digo a don Tomás que ya casi me lleva el agua sí el fin de semana estuvo bien crítico aquí porque cayeron unas ramas unas casas por ahí perdieron sus sus techos esto estuvo terrible muy bien vamos a comenzar no me gusta la medicina estoy enfermo yo me enfermo una vez al año les cuento esto es terrible bueno vamos a iniciar con la clase Marito ya por favor le voy a apagar el micrófono porque para que no interfiera verdad disculpen pero sí para no interferir ahí muy bien vamos a comenzar con la sesión del día de hoy y hoy nos corresponde tablas dinámicas parte tú y eso que Sergio no nos ha hecho broma ahorita que la paridad Sergio debe andar en lo mejor ahorita muy bien vamos a ver el objetivo el objetivo es continuación del de ayer aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente ay que feo andar con gris de verdad lo bueno es que aquí no se los puedo pasar muy bien vamos a ver la parte de la personalización de las tablas dinámicas déjenme decirle que es algo muy muy pero muy divertido cuando uno está trabajando con eso les comentaba el grupo anterior que estamos viendo que ya comenzamos la semana tres de gráficas dinámicas y vamos viendo poco a poco y paulatinamente el contenido les decía yo de que la parte más importante de las tablas dinámicas es la personalización y es lo que hay que tener nosotros como mucho cuidado ya que es la parte esencial en donde nosotros podemos mejorar tanto la claridad y la presentación de los datos cuando nos referimos a la claridad es porque tal vez tienen un sentido frente a nosotros y nosotros le podemos cambiar ese sentido y también la forma en la que se presentan los datos dice que puedes personalizar una tabla dinámica ajustando colores fuentes formatos todo eso no entramos tanto en detalle solamente en algunas cosas o herramientas críticas pero acordémonos que esto es para que adapte un estilo para nuestro informe y recordemos que la información entra por la vista y deben de tener una buena presentación también acordémonos de que en esta parte nosotros podemos agregar otros elementos importantes como son los totales y subtotales filtros segmentaciones líneas de tiempo entre otras lo que van a ayudar a destacar aspectos relevantes de nuestros datos entonces como les decía casi siempre en esta parte del tema donde nosotros hacemos hincapié verdad en el uso de estos de estos procesos y la capacidad de personalizar las tablas dinámicas nos va a permitir a nosotros comunicar la información efectiva y profesional acordémonos de que nosotros lo que estamos buscando es tener más herramientas técnicas para la presentación y procesamiento de datos o me equivoco yo alguien que me diga que me equivoco me levanta la mano si estamos o sea lo que estamos buscando nosotros aquí que es es que usted integre estas estas herramientas en la parte laboral de eso se trata si y asegurándonos que quien vea su información tenga dos ámbitos comprenda y valore los que presenta alguien sabe que es INSEE a ver que será lo que es el INSEE alguna idea los datos si los datos la data la analytic data que hemos estado viendo eso es los INSEE verdad porque ahí dice y valore los INSEE que presentas si estamos ahora bien el panel de campos de la tabla dinámica es esta ya la vimos el día de ayer se recuerdan en donde movíamos todos los campos o algunos no todos a diferentes áreas verdad entonces en la parte derecha siempre ojo en la parte derecha siempre nos va a aparecer el panel campos de tabla dinámica siempre que estemos dando un clic sobre algún alguna celda de una tabla dinámica siempre nos va a aparecer ese campo si en el cual vamos a ver la lista de todos los campos que podemos elegir para la creación de nuestro informe y las áreas de interés que nos interesa valga la redundancia colocar estos campos para que se cree la tabla dinámica si recordemos que específicamente el área de valores se puede bueno yo lo considero así es para elementos numéricos pero si se puede con campos que no sean numéricos pero que sucede con los campos no numéricos se utiliza la función cuenta sí sí cuenta porque contar es números y cuenta cuenta las celdas que tienen información sí entonces la el campo o área de valores está bueno como les decía a mi criterio está disponible yo lo digo así disponible para solamente campos numéricos pero si usted va a contar por ejemplo cantidad de de cosas que se repiten verdad podemos usar otro tipo de elemento entonces esos son los campos de interés en donde vamos a arrastrar al en la parte inferior del panel sí esto como les digo ya lo habíamos visto el día de ayer y estuvimos analizando un poco cómo se trabaja esa parte allá muy bien veamos para este ejemplo se ha arrastrado el campo marca miren a la columna el campo vendedor a las filas y el campo total a valores y obtenemos esto miren sí una vez realizados los cambios vamos a obtener un informe cómo se observa acá en la imagen de ¿quién me está dando a entender lo que tenemos ahí? a ver Tomás ¿qué es lo que le dice a usted esa tabla dinámica? veamos revísenla todos y contestemos ¿qué me arroja o qué información puedo yo eh obtener de esa tabla dinámica? veamos es la venta por vendedor de cada marca es la venta de los vendedores por marca ¿verdad? muy bien excelente ¿qué más podemos observar? no hay fecha ¿hola? que no está por fecha no está por fecha obviamente ahí no hay no hay fecha no hay nada que con que la podamos filtrar en este momento solamente la podemos filtrar por vendedor o por marca ¿sí? entonces ¿qué le falta a esa tabla dinámica según según su criterio? ¿serán tomate chile verde cebolla ¿qué son esos números ahí? ajá no se sabe si son unidades si es o montos o montos de monetarios si sabemos mira ve aquí en valores ah ah entonces bueno solo el formato entonces ¿verdad? ah excelente aquí nos falta el formato contabilidad a los números recordemos que la tabla dinámica ¿verdad? en este caso nos ayudará o nos arrojará mejor dicho los datos puros nosotros tendremos que darle formato y estilo ¿ok? Juan Carlos ¿estamos? sí profesor ok sigamos fíjense bien aquí está la analytic de lo que acabo de mencionar los números que se observan en la parte central de la tabla dinámica son el resultado de calcular la suma de los totales de todas las filas en los datos de origen miren y dicho cálculo se ha realizado de manera automática sin necesidad de ingresar de que ingresemos una fórmula miren ¿sí? usted no ingresó ninguna fórmula usted solamente dijo este campo lo quiero aquí este acá y este acá miren usted no hizo ninguna fórmula pero Excel a través de su heurística y su composición núcleo de núcleo ¿verdad? interna de programación generó todas las funciones necesarias para obtener esos resultados o sea que él filtró y le mostró vaya a Antonio Serrano ha vendido 225.585 dólares para la marca Apple ¿sí? y de Google eso 79.996 de Huawei 151.993 y así sucesivamente ¿sí? eso lo hizo él de forma interna de forma intrínseca ¿sí? ok lo hizo internamente y mostró ¿se recuerdan ustedes de la parte de consolidar datos? consolidación ¿lo vimos con ustedes o no? ¿sí? lo mismo cuando ustedes dan clic a una celda consolidada ahí ustedes no ven fórmula todo se hizo intrínsecamente es decir dentro del programa ¿sí? estamos entonces Excel nos arroja toda esta información ya sin ningún problema entonces este tipo de tablas las conocemos como dinámicas obviamente ya lo habíamos dicho porque podemos elegir cualquier campo de la lista y colocarlo en cualquiera de las áreas que se encuentran en la parte inferior del panel ya sea en filtros en campos filas o valores ¿bien? también podemos mover los campos aún después de haber creado la tabla dinámica ok ojo con eso por eso se llaman dinámicas porque aún ya habiendo sido creadas puedo moverlas y Excel fácilmente las va a cambiar ¿sí? entonces en la siguiente imagen se muestra que se ha arrastrado el campo vendedor al área columnas y el campo marca hacia el área de filas miren ahora están al revés se invirtieron miren ¿cómo así profe? que se invirtieron ah marca estaba en columna miren y miren dónde está ahora y vendedor estaba aquí y miren dónde está ahora en columna o sea vendedor estaba en fila y marca en columnas y solamente los movimos y miren nuestra tabla dinámica cambió ¿vean? dónde están los nombres de los vendedores ahora están como filas como columna perdón mientras que los nombres de los de las marcas están en filas ¿sí? estamos entonces este es el resultado de haber hecho ese cambio entre filas y columnas ¿bien? ¿sí? ¿cómo creamos? ahora vamos a ver el concepto de tabla dinámica recopiladas fíjense bien que en este caso es lo mismo que cuando creamos la tabla dinámica simple y sencillamente que ahora no optamos por este botón sino que por el de la par miren y este nos da recomendaciones ¿sí? es decir tablas dinámicas que se pueden hacer con mi datos de tabla origen ¿se comprende esto? ¿Hola? ¿sí? ¿qué piensan ustedes de 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 esta parte que nos demos ¿sí? ¿qué les parece esto de tener opciones distintas de o recomendadas mejor dicho en Excel ¿qué les parece? a mí me parece bien porque bueno al menos cuando uno empieza pues tiende a tener dificultad de cómo presentar los los datos de manera comprensible entonces para mí es bueno tener ciertas sugerencias o ver de qué de qué maneras varias maneras de cómo presentar los mismos datos y para uno poder elegir la más conveniente así es y la ventaja miren esto es bueno para nosotros que vamos incursionando poco a poco en este tema ¿verdad? que hay personas de que dicen ay no que yo no entiendo lo de tabla dinámica que no sé qué que no sé cuánto pero este pero realmente también no hay que no hay que tomar la herramienta tampoco porque hay una parte negativa también sí y cuál y cuál es esa forma negativa que se puede dar con esto de las tandas dinámicas recomendadas que creen ustedes que creen ustedes bueno no sé pero no sé si son como un poquito más restrictivas no permiten tanta modificación como el ordenamiento no sé que no ocurre que sea eso no Juan como cualquier tabla dinámica si usted la creó como la que como le dio ahí la configuración usted le puede cambiar no hay ninguna restricción en eso no se preocupe ahí ahí no está el detalle de las tablas dinámicas recomendadas el detalle es el detalle es que estamos restringidos a la sugerencia de Excel me doy a entender Tomás sí cómo lo toma usted cuando cuando le digo que me restringe a lo que él me puede decir a mí lo que pasa que da unos valores tal vez no tabulados como la forma que uno lo quiere como uno lo necesitaría podría ser o sea imagínese Juan Carlos que yo le diga mire estas son las cinco tablas que yo le doy de sugerencia pero que tal Juan si lo que está ahí que yo le he dado como sugerencia no le sirve para nada entonces ni modo ¿qué tocaría hacer Juan Carlos? no ahí nosotros tendríamos que crear una mejor exacto no es lo que lo que necesitamos o lo que buscamos exacto ahí ha dicho usted la verdad ¿por qué? imagínese que ahí casi siempre haces haces sugerencias sugerencias con tablas pequeñas de dos columnas pero ya además de dos columnas yo no me recuerdo haber visto bueno sí vi un par en algunas tablas por ahí pero no eran muchas sugerencias tampoco entonces ojo con eso está bonito como decía María el hecho de que perdón no sé quién fue dije María pero era del otro grupo ¿quién fue? perdón Natalie o ¿quién fue? yo fui Nuria ah perdón oí vos vos mayor Nuria qué barbaridad es que ando enferma ah pues hoy sí tengo ok Nuria entonces ojo sí está bien tener opciones pero si las opciones es como que yo le diga vaya le voy a poner un caso hipotético vaya jóvenes los invito todos a a ir ¿cómo se llama? al chaparral por ejemplo chaparral sí creo que se llama ok y uno me dice ay no pero yo no quiero ir a escalar yo no quiero ir o sea y hay unos que me ponen me empiezan a poner el pero ¿verdad? entonces la opción que yo le doy aunque sea viable no es la que a todo le gusta estamos o que le diga yo vaya miren vamos o el chaparral o el o el o la playa el majagual y todos me dicen no pero en majagual mucha piedra entonces hay muchas quejas y no le gusta escalar cerros ni montañas ninguna de las dos opciones pero las dos opciones son viables no sé si ahora me doy a entender con lo de las tablas dinámicas recomendadas si estamos o sea las podemos tener ahí y nos pueden servir no digo que no pero tampoco se vayan a cerrar a que solamente esas opciones tenemos si y otra cosa que estamos encapsulados a que si no nos gusta eso tendríamos que prácticamente empezar de cero y poder hacer otra otras otras tablas nosotros nos quedarían mejor entonces aquí podemos hacer tablas dinámicas recomendadas seleccionando la tabla origen yendo a la ficha insertar y dando clic en tablas dinámicas recomendadas y lo que va a suceder es que nos va a aparecer una ventana así como esta miren vean lo que les digo casi las dinámicas recomendadas son de dos columnas miren miren si estamos y a veces vamos a necesitar de otro tipo de formato entonces aparece la opción del lado derecho seleccionamos esa y vamos a ver del lado izquierdo perdón del lado izquierdo seleccionamos una opción y del lado derecho una vista previa de la selección si esa es la que nos gusta le damos a aceptar y automáticamente la tabla dinámica se va a crear escuchen esto y ahí es ahí es donde está el meollo del azul aunque es poco frecuente usar esta alternativa para crear nuestras tablas dinámicas la realidad es que es un buen ejercicio buen ejercicio pero en la vida práctica y laboral ah ah si es un buen ejercicio para quienes Kelvin a los que son nuevos en el uso de las tablas dinámicas exacto miren para los que son nuevos y están iniciando en el uso de tablas dinámicas ya que les permitirá visualizar una amplia gama de opciones eso sí ayuda a tener un poquito más de como de de experiencia le voy a decir así una tipo de experiencia en la creación de las tablas dinámicas y nos da y nos orienta ah si yo llego a tener una tabla como esta que me acaba que acabo de crear con el asistente puedo hacerlo así también estamos la creación de las tablas dinámicas es un proceso muy fácil eso sí lo tenemos muy muy en claro y lo importante será aprender a usar las configuraciones disponibles según la tabla mira sí obviamente eso lo que estamos buscando es que al final podamos hacer un análisis profundo de la información sí preguntas hasta este momento si hay alguna duda alguna inquietud deudas sugerencias deudas y sugerencias a ver ahí donde está mi chico de excel permítame sí preguntas chicos les quiero abran el archivo de excel que ocupamos el día de ayer ¿verdad? vamos a ver quién es el ya tenemos hecho el primer ejercicio ¿sí? tenemos hecho el segundo y el tercero y el tercero ¿verdad? ok muy bien vamos a ver entonces el cuarto ejercicio a ver alguien lo pudo lo intentó hacer o no lo pudo hacer yo lo hice ¿sí lo hizo? sí ¿le salió? sí excelente muy bien vamos a ver acá vamos a hacer este y ustedes van a hacer este de acá ok bien fíjense bien tenemos igual la tabla origen la vamos a convertir en tabla en tabla como tal sí ¿verdad? en este caso y vamos a crearla acá ¿verdad? me lee por favor Kelvin el enunciado por favor de lo que nos está pidiendo vaya dice mostrar suma de ventas por tienda agrupar por fechas año y mes y aplicar segmentación por vendedor ok entonces aquí vamos a aprender lo de la segmentación miren eh un término bastante bonito ¿verdad? y nos tiene que quedar similar a esto ¿ok? entonces nos vamos a colocar acá y venimos a insertar tabla dinámica ¿verdad? sí y le vamos a decir que queremos seleccionar ¿verdad? toda la tabla uno miren sí la seleccionamos o hubiéramos puesto tabla uno igual hubiera sucedido lo mismo ¿verdad? y le damos aceptar ¿verdad? y ya nos aparece el panel acá muy bien leamos dice que mostrar la suma de ventas ok entonces ventas el importe va a ir aquí en valores eso es lo primerito que debemos de comprender ¿verdad? pero dice por tienda agrupadas por fecha ¿sí? por tienda y agrupadas en fecha miren entonces quiere decir que fecha va a estar en fila y tienda va a estar en columna miren ¿sí? estamos y si abrimos aquí está trimestre mes y día miren fecha mes trimestre y año pero ¿cómo lo quieren acá? solo utilizando año y mes entonces miren lo que vamos a hacer solo necesitamos este y el tercero miren esos dos entonces ¿qué hacemos con los otros dos? sencillo los eliminamos miren o lo arrastramos hacia afuera o le damos clic a la flechita y le damos quitar campo miren y ya nos quedó así ¿ve? ¿sí? ¿se comprendió esa parte chicos? sí ahora vamos a alar importe a valores miren y ya lo tenemos como está acá miren solamente que esto ¿qué es Nuria? la la suma de ventas por cada tienda así es pero es dinero formato contabilidad miren ¿ven? pero a esto me le hace falta aplicar un elemento llamado segmentación pero ¿y eso dónde lo agregamos? sencillo no se me preocupe miren viene a analizar tabla dinámica y ve aquí donde dice filtrar están dos elementos para utilizar el primero se llama segmentación de datos miren así que le da un clic y le aparecen todos los elementos de la tabla origen los campos que estamos utilizando en este caso la segmentación podemos usar cualquier elemento pero aquí ya estoy restringido porque la segmentación la vamos a hacer por por vendedor miren entonces le doy clic acá y le doy aceptar miren y bingo ¿sí? ¿cuántos vendedores tengo Kelvin? cuatro pero está pelado eso ¿y qué crees que sucede? ¿y qué crees que sucede cuando yo le doy clic? aquí donde dice Carlos Vázquez cambian los datos cambian los datos está genial eso solo me muestra esto es la venta de Carlos miren seis mil trescientos quince la de José Almanares cuatro mil trescientos ochenta la de Juan Carlos mil seiscientos quince y la de Pedro quince mil o sea este señor Pedro Noriega es el que ha vendido más entre el dos mil diecisiete marzo mayo y bueno realmente esta tienda no debería de vender así ¿verdad? tendrían que ser fechas consecutivas pero quizás esta persona está trabajando de forma eventual así me lo imagino yo para que tenga fechas imagínese trabajó en dos mil diecisiete en marzo y en mayo ¿qué mes le falta aquí? abril ¿verdad? y aquí trabajó junio, julio y agosto en dos mil dieciocho y en septiembre del dos mil diecinueve se estuvo trabajando estas personas trabajaron de forma eventual y miren lo que sucede Kelvin cuando yo le doy click aquí regresan todos los valores hoy sí puedo eliminar esto ¿sí? miren ¿y qué tal Kelvin? y compañeros si se me antoja a mí venir ay pero yo quisiera una segmentación por producto miren veamos por producto ¿ven? miren vamos a hacer a Carlos y a José y vamos a ver cuánto han venido vendido entre laptops y mira ¿qué les parece? yo me siento ahorita como cuando le ponen los lentes a aquellos en aquellos videos me siento así ¿verdad? ¿qué le parece Kelvin? miren aquí tengo todos los productos miren 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 6 mil dólares José solamente 4 mil Juan Carlos mil nada más y Pedro él sí vendió 15 mil solo en laptops en la este Pedro Noriega es el que vendió los tres las tres versiones de laptop i3 i5 e i7 miren y si queremos regresar a mostrar todo ¿preguntas? ¿Nathalie? ¿Sonia? ¿Gabriela? no sé si alguien tiene alguna duda ¿Juan Carlos? no perfecto claro solo que esto de la segmentación siempre me ha gustado porque ayuda bastante para no estar buscando ahí entre todos los entre todos los vendedores o todos los productos que tenga uno es bien útil lo que sucede Juan Carlos es que esto lo hace lo hace a la tabla dinámica a un un tanto más dinámico porque la búsqueda y filtrado es por una en una forma más visual ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí definitivamente imagínense acá fíjense bien hagamos lo siguiente vamos a regresar por acá ¿Sí? y vamos a agregar unas fechas ¿Sí? vamos a agregar unas fechas por acá estas son del 2019 vamos a agregar estas mismas pero para el 2020 miren vamos a hacerle unos cambios acá 20 20 agreguemoslas por favor las mismas fechas pero en 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 año 2020 ¿Sí? agregué ¿Cuántos quiero ver? 8 agregué ¿Sí? y lo siguiente vamos a agregar otro vendedor estas ventas son de Carlos Galdanes ¿Sí? y él solamente trabaja para las tiendas A y B miren ¿Sí? y lo que ha vendido más que todo es impresora laptops pantallas ¿Sí? esto es lo que más ha vendido eh el compañero acá ¿Sí? ahí está ¿Sí? les mando lo que hemos adicionado al chat de Zoom para que lo agreguen ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente paso? lo voy a hacer más grande para que lo vean y lo y lo terminen ustedes por favor y lo voy a marcar para que lo y saben eso es lo que hemos agregado ¿Sí? ¿Sí? A ver pantalla de cuarenta y dos uy qué barato he puesto la pantalla de cuarenta y dos no me había fijado así me he comprado unos dos ahorita ya vieron la mi pantalla del precio Nuria ya hubiera comprado unos dos cinco ahorita ¿Va Nuria? Imagínese unos dos cuatro pantallas ahí no es nada las pantallas del FBI ¿Va? que le anden en vigilancia a uno pero esta es manera de ejemplo nada más no crean me avisan cuando lo hayan agregado los que están agregando la información todavía tenemos unos minutitos por ahí ¿Va? fíjense que le vamos a hacer un cambio a esos valores ¿Por qué no me gustan ahí que valga cien dólares las pantallas? fíjense están muy baratas hombre Tomás por lo menos unos seiscientos ¿Va Tomás? Muy poquito ¿Vale? ¿Tiene apagado el micrófono? Ya vi el detalle de que hay unas hay unas cosas acá tenemos que ampliar el rango de la tabla para que se para que se actualice la la tabla dinámica Correcto Bueno ahorita ya esto ya es parte de la tabla de la tabla miren porque si ustedes se fijan aquí dice que pertenecen a la tabla uno ¿Verdad? No sé si ya terminaron de agregar o les doy un dos minutitos más Ya casi ya casi Ok Por eso lo acerqué para que lo tuvieran acceso a ver a la tabla o les doy un Gracias. Angélica, estamos conectadas. Armando. Hola, profe, sí, aquí estamos. Ok, ¿Cómo vamos con el ejercicio, Angélica y Armando? Ya casi, profe. ¿Y Armando? Sí, igual estoy agregando los datos. Ok, gracias. Elsie. Gracias. 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 Bueno, venimos acá a analizar tabla dinámica, ¿verdad? Kelvin. Y le damos actualizar. Y aquí ya aparezco yo en la nómina. Y ahora vean los totales. ¿Sí? ¿Sí? Ahora aumentaron a 36 mil 345. ¿Y qué es lo que hizo Carlos Galdámez? Nada más. 9000 dólares. Miren. ¿Sí? 9000 dólares. Ha vendido. De las i3, 1000. De las i5, 3500. De las i7, 4000. De las pantallas, vendió 4, 400. Y de la impresora vendió una nada más. ¿Bien? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas con esto? Sí, profe. Me quedé, antes de actualizar, ¿qué fue lo que hizo? Antes de actualizar, agregué los datos. Ajá, ajá, ajá. Hasta ahí. Luego me posicioné en la tabla, les dije. Y me fui a la ficha analizar tabla dinámica. Y ahí busqué datos, la sección datos. Y en datos actualizar. Para que luego apareciera mi nombre en la lista. Ah, ok. Es que yo le di actualizar, pero no estaba en la, en la tabla dinámica. Tenía que estar en la tabla dinámica para que la apareciera. Ajá, por eso. Ah, claro. Y este monto es el que tienen que tener. ¿Ese es el monto que tienen ustedes? ¿Sí? Una pregunta. ¿En cuál pestaña está esa opción de actualizar? En analizar tabla dinámica. Miren, aquí arriba, ¿Ven? Cuando usted le da click a la, a la tabla dinámica, se le activa esto, ¿Ven? Miren, mientras esté fuera, no ve. Le da click y se activa tanto el, el panel como estos dos que están acá, miren. Entonces, usted viene aquí y busca datos, que es la sección. Casi está en el centro, ¿Vean? Datos y luego actualizar, ¿Vean? Aquí le podemos cambiar el diseño, miren. Bien bonito. O le podemos cambiar el color, ¿Vean? Sí. De esto, ¿Vean? Sí. Muy bien. Vámonos al último ejercicio. Sí. Eh, igual los mismos datos que tenemos, ¿Vean? Sí. Está fallando la. Bueno. Vamos a convertir esto en tabla, como siempre, ¿Verdad? Sí. Y queremos hacer esto que nos están pidiendo acá. Miren. Así nos tiene que quedar. Veamos lo que. Ah, y hay que irnos a traer estos datos, ¿Vean? Sí. Hay que traernoslos. Le damos copiar. Miren. Y le damos pegar, ¿Vean? Sí. Ok. Pues sí. Dice, ¿Qué dice el enunciado eh Sonia? Vamos a ver si está Sonia por acá conectada. ¿Qué dice el enunciado, Sonia? No puedo ver la pantalla porque no hay energía y molesta la vista. Ok. Está bien, está bien. No hay problema. Gabriela. Mostrar promedio de ventas por cada vendedor agrupado por tiendas. Insertar, insertar escala de tiempo. Ah, ok. Ahora ya nos habló de otra cosa. Miren, miren qué interesante. Entonces vamos a venir acá. Nos vamos a colocar por acá, ¿Verdad? Para poder habilitar lo que es nuestra tabla dinámica. Y le damos insertar tabla dinámica, ¿Verdad? Y le decimos que es este elemento. En este caso es tabla dos. Todo tabla dos, ¿Verdad? Esto lo podemos borrar. ¿Verdad? Tabla dos. Ok. Y aquí, ¿Verdad? Y le damos aceptar, ¿Verdad? Sí. Y ya tenemos aquí el componente. Entonces tienda va a ir en dónde? Según la imagen. Dice promedio de ventas por cada vendedor agrupado por tiendas. Tiendas es fila. Tiendas es fila, miren. Ahí estamos. Y vendedores. Columnas. Columnas. Ojo que aquí está mi nombre, ¿Verdad? Así que por eso voy a aparecer en la nómina. Aquí yo, aquí no va a aparecer solo Carlos Vázquez. Porque en adelante. Muy bien. Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Dice promedio de ventas, miren. Entonces, venimos y arrastramos el importe, miren. Pero esa no es la cantidad. No es. No es lo que nos están pidiendo, sino que el promedio. Entonces, vamos a hacer un cambio. Miren. Venimos acá. Donde dice suma de importe. Le damos un clic. Y aquí le damos configuración de campo de valor. Mira. Le vamos a dar un clic. Y aquí, miren. Están las funciones o tipo de cálculo que realiza. ¿Cuál es la función por defecto de Excel para el campo valores? Cuando lo agregamos. Si son números. Suma. Correcto. Entonces, ¿Qué me piden a mí? Promedio. Ah, es fácil. Miren. Aquí está. Promedio. ¿Vean? Entonces, le doy clic en aceptar. Y miren. Obtenemos. Los promedios. Y esto es dinero. ¿Vean? ¿Sí? Esto es dinero. ¿Vean? ¿Sí? Notemos que sí está bien. Nuevecientos. Nuevecientos dos catorce. Quinientos cuarenta y siete cincuenta. Doscientos treinta setenta y uno. Dos mil ciento cuarenta y siete ochenta y seis. Y aquí da novecientos ochenta y dos treinta. Pero tiene que dar más. Porque está este. ¿Vean? Y el promedio de todo esto. ¿Sí? En novecientos noventa ochenta y seis. Pero realmente que estamos promediando es este de arriba. ¿Vean? Este. ¿Qué estamos haciendo? Este. ¿Qué estamos haciendo? Ay, perdón. Aquí. Sí. ¿Vean? Por fila y por columna. ¿Vean? ¿Sí? Sí. 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 Ahora bien. Pero me piden. ¿Qué me están pidiendo aquí, Tomás? La escala de tiempo. Exacto. Miren. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Analizar tabla dinámica. Y ahora, en lugar de segmentación, vamos a insertar una que ya se llama escala de tiempo. Insertar escala de tiempo. ¿Vean? Y, ojo, ojo. Para insertar una escala de tiempo, la tabla origen, obviamente, cuando se convierte en tabla dinámica, tiene que haber fechas. Si no hay un campo de fechas, este elemento no se puede agregar. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí. Entonces, le damos clic aquí en fecha y le damos a aceptar. Miren. Y ya nos aparece nuestra línea de tiempo. ¿Vean? La vamos a hacer según el tamaño. ¿Vean? Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren ver desde enero del 2017 hasta diciembre del 2017. Miren. Le dan clic acá. Desaparece todo. Y con shift sostenido le dan clic acá. Y esta es toda la venta del 2017. Mira. Mira. Mira que él. Quiere la del 2018. Mira. Quiere la del 2018. ¿Sí? Quiere la del 2020. porque hasta ahí llega la fecha mire, también aquí le podemos cambiar, lo quiere por días o por trimestres o por años mire por años mire más fácil, ¿verdad? por trimestres 2017 mire mire el tercer trimestre del 2017 muerto igual que el cuarto, miren el del 2018 también, miren el primero, el segundo hubo algo, el tercero hubo algo, el cuarto no hubo nada, miren en el 2019 en el primer trimestre muerto miren, en el segundo trimestre nada en el tercero algo en el cuarto nada y en el 2020 en el primer trimestre y segundo nada tercer trimestre cuarto trimestre nada, miren aquí lo podemos seguir cambiando por meses vean como lo teníamos hace un momento y por días esto es como lo más lo más complicado, miren ven ¿sí? estamos preguntas me avisan para los que ya lo hicieron tienen que presentarse de esta manera ¿sí? ¿lo pudieron hacer? el promedio no me el promedio no me fije como lo hizo de la gente vaya aquí miren seleccionamos la tabla dinámica y recordemos que siempre nos pone suma ¿verdad que sí? entonces aquí miren donde dice suma de importe le va a dar clic y aquí le va a dar configuración de campo de valor y aparece como suma seleccionado usted lo que va a hacer es darle clic donde dice promedio y luego le da aceptar y automáticamente le van a aparecer los valores por promedio ¿sí? ¿me avisa si probó? ¿le salió Nuria? sí yo lo hice ¿sí le salió Armando? sí, sí me salió ok Nuria ¿qué decía? perdón que no la escuché todavía estoy trabajando ok estamos ¿sí le salió Armando? vamos con el ejercicio seis el extra ¿sí? con ese vamos a coronar la parte T de la de las tablas dinámicas para este curso quiero comentarles que es el ejercicio como el más importante sí todos tienen un nivel de importancia en lo que estamos viendo pero considero que este es el más importante porque vamos a agregar algo que se llama campo calculado ok vámonos al extra ¿sí? y les explico tenemos la misma tabla miren vamos a agregarle los datos igual que las anteriores vean copiamos y pegamos vean ¿sí? y vamos a convertir en tabla de una sola vez y le damos aceptar ¿sí? ya es una tabla tabla tres se llama miren miren lo que tenemos acá quieren que mostremos la suma de de ventas por cada vendedor agrupado por tiendas e insertar un campo calculado aplicando el diez por ciento a la suma de ventas en otras palabras este descuento bueno tendría que aparecer acá y en la suma de ventas acá ¿sí? por tienda y por vendedor bueno pero ¿y cómo hacemos un campo por campo calculado? fíjense bien primero vamos a insertar la tabla ¿ven? vamos a colocarla acá si va conmigo vaya haciendo los pasos ¿verdad? ok vean me voy a posicionar acá y le voy a decir insertar tabla dinámica le voy a decir tabla tres que es esta que está acá y luego hoja existente y le damos aceptar ¿viene? la tabla dinámica está sencilla me pide me pide esto tienda por vendedor y suma total miren ¿sí? ¿cómo sería eso? tienda miren y por debajo de tienda ¿quién va a ir? vendedor miren miren y a la par de vendedor va a ir la suma de importe miren ¿sí? ¿sí? vean esto es dinero ¿sí? hasta ahí se ha comprendido lo que se ha hecho chicos ¿sí? ¿más? Kelvin Natalie Sonia Juan Carlos ¿entienden? sí ok ok entonces ¿día? no así que se debe de ser comprendido ok entonces lo que necesitamos es un otra columna acá que me saque el 10% de esto miren ¿sí? ahora fíjese bien cómo lo vamos a hacer vamos a seleccionar la columna o las o la tabla dinámica donde estamos trabajando y vamos a ir a un nuevo grupo de trabajo miren nos vamos a ir a analizar tabla dinámica y quiero que se fije en un grupo que se llama cálculos miren busquemos cálculos campo activo grupo datos acción aquí está miren campos y aquí hay uno que se llama campos elementos y conjuntos ya lo ubicaron ahora si ustedes dan clic y despliegan van a encontrar que hay una serie de opciones y el primero que aparece ¿cuál es? campo calculado entonces le vamos a dar un clic miren y nos aparece esta ventanita miren ¿sí? entonces ahí se le vamos a poner como nombre para que se visualice descuento 10% así escriban ¿sí? ok ahora necesitamos una fórmula miren vamos a borrar el C0 y vean lo que vamos a hacer ¿qué campo necesito yo usar para obtener el 10% de ese de ese campo? correcto el importe correcto miren vamos a hacerle aquí le vamos a dar doble clic para que aparezca la palabra importe ¿sí? o o lo borramos o le damos aquí clic y le damos insertar campo lo mismo sucede miren ¿sí? ¿vean? pero tiene que ir después del igual miren importe ¿sí? ahora ¿qué hacemos? ¿cómo obtenemos el 10% de algo? multiplicándolo ¿verdad? entonces ponemos asterisco 10% miren y vean lo que va a suceder acá y vean lo que va a suceder acá miren acá acá en suma de valores va a pasar algo y aquí en la columna va a pasar algo también miren le damos aceptar ¿sí? ¿qué pasó Kelvin? ya se agrega la la otra columna y ya se ha multiplicado todo por el 10% sí entonces esta cantidad el 10% por esa cantidad me da esto miren ¿sí? si suman todo esto le va a dar esta cantidad 1,804 con 50 centavos y es el 10% de todo esto miren ¿ok? ¿sí? así que pueden practicar ustedes para que vean ah y alguien me decía mire profe y le podemos cambiar el orden a esto para que se vea cómo está en la imagen sí miren ¿vean? pase suma de descuento hacia arriba miren y ya lo tenemos como este ¿ya se fijaron? miren y si lo quieren orden otra vez hasta abajo ¿eh? ¿sí? así que podemos moverlo aquí arriba no hay no hay una opción para hacer eso solamente se puede hacer en el panel ¿ok? ¿estamos chicos? sí muy bien preguntas dudas ¿qué les pareció la clase? ¿qué les pareció la clase? ¿cómo la vieron ahora? muy buena profe definitivamente excel es una gran herramienta en lo personal este yo manejo un cuadro que alimento todos los días con facturas y yo lo divido todo por sucursales mes con IVA sin IVA el producto que se compró llevo como siete mil ocho mil fila por ahí y yo por filtro como dije por filtro hago todo pero ahora con esto me voy a hacer una presentación con un jefe que le voy a pedir el aumento excelente ahí nos invita al cafecito ahí le voy a pizza gratis allí a la pizza nova no mire este si puede y si tiene autorización saque una copia del de uno de los viejos reportes y empiece a practicar con las tablas dinámicas para que cuando sea necesario ya tiene ahí como 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 trabajar con las tablas dinámicas su trabajo verdad muy bien chicos hemos llegado al final de esta clase del día de hoy verdad no sin antes invitarlo verdad a que se vayan ya poniendo al día con lo que es la el examen final no sé si ya algunos ya lo hicieron si ya lo hicieron enhorabuena si no lo han hecho por favor hagámoslo es importante que el día jueves a más tardar hayamos ya tenido o concluido todas las evaluaciones verdad y así el día jueves mismo ustedes están enviando este este archivo de ejercicio completado y sin ningún problema ok estamos así es que sin mano quedamos hasta acá les deseo una feliz noche verdad y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal pasen buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias gracias